El artista que presento a continuación es el fenómeno de popularidad de este tiempo. Sensación, revelación, vertiginosamente escalando en el perdaño de la popularidad. Regalo especial de cachicha.com, el pachal canal oficial en YouTube. 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 Másteres de Alfa Núñez, premiada. Esa mujer no ha pisado la tierra hoy. Esa mujer está que le dieron ese premio, está que no se da por nadie. Es su mental. Bueno, ahora sí, señores, definitivamente este es el mejor programa semanal de entretenimiento. Recibimos al fenómeno musical del momento 37.30. La feo, esto es party hangueo. Si quieres chocar, nada más sube el teo. 37 siendo un atento de los huevos. Te vivo ya no le pares. Activa los metales. Arrebatado en la 37 me va a ver con jales. Naki vino del norte y trajo como 40 pares. Te siento paquete, con ese toco free no te sales. Cuando salimos a la pista ya no encontramos rivales. Ando con una 40, con dos peines 30. Por favor, no te rebales. 37.30, 37.30, 37.30. 37.30, 37.30, 37.30. De la fracacia pan de niños amanecemos en la 40. 37.30, 37.30, 37.30. 37.30, 37.30, 37.30. 37.30, 37.30, 37.30. Ya trabajamos pa'l caliche y lo prendemos en el 70.30. 37.30, 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 37 la chiquita pero me gusta la merced cuando yo estaba en la chirola 3 3 3 3 3 3 37 30 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 tiene 37 30 según me apunta son un poco fuera de lo que para televisión son de calle de calle yo prefiero y el hermano cumplió porque se respetó a los niños esa música para los niños en verdad porque tú me entiendes no viene de un sistema que uno está cantando lo que uno vive y lo que uno vivió uno no quiere que ellos lo hagan pero tú sabes eso es lo que le gusta a la gente este regalito es para el muchachito llamado el ecuatoriano que vino como se llama a mí milenio el milenio milenario porque una foto para que la gente sepa que yo estoy hablando ese muchachito llamado milenario me ha acabado en estados unidos y me han dado en ecuador porque yo no permití con una manera de que es rafi martínez y el hermano mario estrella de comunicadores mirar los valles con hermanos y hermanos airo ortiz brincaron de la silla cristian de chan cuando escucharon decir una de las músicas del 37 30 mario se iba a llevar y grafito toda la mesa y brincó como el peor que muchachito del alfa que se tiró para los dos mil pesos los 500 pesos cuando dijeron mamá usted y yo prefiero dejar perder audiencia yo voy a pedir rating aunque yo tengo un atractivo artístico que es el cross a los trabucados que hay contenido fran reyes en la entrevista pero yo prefiero hermano corniel que el hermano 37 30 se vaya y descanse que cumplió con su fanaticada cantó descanse después vuelva y si él quiere me hace una versión de televisión le ponemos un pito porque el responsable soy yo hay un amigo mío que dice pachá yo no puedo ser amigo tuyo porque tú permitiste en mi programa que en tu programa que me acabaran no pero no no fui yo si por ejemplo la maturina puede permitir que nadie me acabe entonces gracias 37 yo estoy sacando milenario ese joven que me ha acabado en las redes que yo no saqué porque tenía música amoroso yo estoy sacando ahora no sacándolo sino pidiendo permiso con respeto 37 3 ese más pegado para televisión para los niños y tú prefieres marchar yo se la hago claro yo se la hago que te dice señora premio totalmente de acuerdo con usted así que ya el 37 30 cantó en la próxima pues obviamente viene con la música muteada donde dice algunas palabras explícitas claro claro está de acuerdo la aguaca bien claro una música ahora cumplió la hermana maribel